Niña que le tuve que meter un aletazo, un señor ahí ya mayor, ya tú, con una cantidad de arrugas en la cara que parecía un metro de corduro y más patas de gallinas así que parecía una granja víncola, tío, tío. Venirme a hacer a mí lo que seguramente no pudo hacer él en su primaria o en su secundaria, la graciecita del espejito, que se lo ponen así los machitos de puertas, en la puntita del pie, en el zapato, e introducían su pierna dentro de las, bueno, en este caso de las mías, para verme la vida, mis partes, las extrañas. Y no, díceme, no que te la vi, digo, ven acá mi vida, tú no sabes geografía, tú no sabes que te la vi, es la capital de Israel. Díceme la vida, sí, qué casualidad, yo me llamo Israel. Sí te llamarás Israel, pero por lo que veo te deben haber parido en Singapur y te criaron en Mongolia, so tronco de imbécil y estúpido que eres, viejo cheo, viejo verde. Tú te imaginas que me cortes en Cuba, que no hay ni antibióticos, ni que echarse, ni curitas, ni monjitas. Yo que no tengo por desgracia quien me traiga la maleta libre de impuestos con alimentos y medicinas por la aduana para mí, para acá. Y que por tu lugarrona culpa derrame yo mi sangre azul por tu triste pedazo de espejo. Que viene a ver tú quien sabe de dónde, de qué año es, que tú ni sabes, porque en este país, ¿dónde se escondieron los espejos tú? Que tiene que salir una tú de la casa maquillada al tacto y después revisarte en el primer retrovisor de almentrón que te encuentres en el camino. Es un espejismo encontrarse y tener un buen espejo. Hoy en Cuba yo termino de vestirme todos los días en el parqueo de motos eléctricas que hay al lado de mi casa. Porque de los últimos pedazos de espejos que creo yo se tenga referencia de verdad, verdaderamente, en este país deben ser de cuando los españoles le cambiaron aquellos pedacitos por oro a los indios. Ángeles, Ángeles, el Colón, el Rodrigo de Triana, el Querido de Tierra y los hermanos Pinzones que eran troncos marineros. Por eso claro que sí que me tengo que poner como una modelo de pasarela de esa coreana, malita, malita, malita. Porque vienes a ver un día y en vez de ponerme el espejito me dejo yo haciéndome la boba y me ponen un celular dentro de las piernas vividas y me filman. Y qué linda, después quedan mis mariposales verijas captadas en cámara, ¿eh? Yo la mariposa traicionera de Cuba y para el mundo hoy devenida capitana planeta con mi hermafroditez viral en las redes y de gratis. No, cielo, no. Sí, porque si al menos nuestra área geográfica, como dicen ellos por allá arriba, monetizara, pero ni eso. El sol nunca vio en mi ventana al amanecer. Ay, qué desgracia tú, qué fatalismo geográfico este. Ustedes cuídense, ¿ok? Que yo, I love you so much, forever remember. Y no se dejen filmar de gratis, por lo menos por ahora, ¿ok? Que ya vendrán tiempos mejores. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, sí. Muah, muah. Bye.